...fans... ...que me quede como estoy... ...que como estoy está perfecto... ...allá en los de Calvary... ...la verdad, ya... ...nos dijeron que tenés que... ...no, no, pero la verdad es que... ...estoy sucediendo... ...entonces digan... ...eso no te haya llegado... ...de verdad nunca te meto... ...hay muchos de ellos que dicen eso... ...ahora si díganme... ...han tenido alguna cosa... ...algunas... ...sí... ...ya estoy buscando... ...ya se falta... ...ya se falta... ...que me acosen... ...hay muchas... ...muchas... ...que han hecho cosas... ...que han tratado... ...de la casa... ...este... ...ir al gimnasio... ...donde estoy entrenando... ...eh... ...y a... ...y a... ...y a la playa... ...donde estoy tomando el sol... ...ay, ay, ay, ay... ...te siguen... ...te siguen... ...y mi vida es un infierno... ...te siguen al sol... ...y ustedes siguen a ti... ...quién... ...van para superarse... ...a mi nivel o a ti... ...¿y tú? ...no, a mí nunca me han acosado... ...no sé por eso... ...no, tranquilo... ...¿sí... ...me gustaste a tomar... ...una vez me acosado... ...como índice mínimo... ...a mínimo... ...le perdí... ...me damos la nota... ...mínimo... ...hace tanto... ...hace tanto... ...hace tanto... ...que no me acosan... ...muy querida señora Gisela... ...la siguiente pregunta... ...se le hago por dinero... ...me voy a engañar... ...díganme... ...ha tenido usted... ...algún acosador... ...y cómo estuvo el asunto... ...bueno, mi marido... ...en lugar de espantarse... ...hasta se emocionó usted... ...porque... ...me vaya... ...que ya se que el vestido... ...dame en casa... ...no tan solita... ...se vendaba el arroz... ...no... ...la verdad no... ...porque... ...marcha... ...qué pero te pone... ...y tú... ...pero es porque... ...yo no quiero... ...no porque... ...no se le saltó... ...mis papás... ...me lo traían... ...así como que... ...muy descarado... ...no... ...son acosadores... ...discretos... ...discretos... ...de rojo perfil... ...sí... ...yo nunca me he dado cuenta... ...ah... ...entonces... ...no era en tu cabeza... ...y mi vecino... ...cuando me bañaban... ...estaba bien... ...ah... ...vale... ...y tú me tallabas... ...con más gusto... ...y así como... ...para que viera bien... ...y... ...sí hasta cuando salía... ...en la calle... ...tus miraditas... ...siempre... ...ay, ay, ay, ay... ...cállate... ...y tú... ...no podías salir... ...a ningún lado... ...porque... ...allí iba... ...atrás de mí... ...siempre... ...y... ...un vecino me acosaba... ...¿qué hacían? ...y me gritaban... ...Muzerrat... ...Muzerrat... ...¿estás? ...y me escondía... ...qué horror... ...sí... ...es que estaba muy grandota... ...muy fea... ...y no me gustaba... ...¿y cómo te gritabas? ...Muzerrat... ...me decían... ...a mí se llama... ...Yolotur... ...¿cómo se llama? ...Yolotur... ...no bueno mija... ...por ahí hubieras empezado... ...Muiz... ...eh... ...bueno la verdad... ...sí he tenido muchos acosadores... ...es verdad... ...el que te digan... ...buenos días... ...no te están acosando... ...de hecho me sigue acosando... ...mucho... ...¿cómo se llama? ...Eric... ...Eric... ...¿qué malo? ...Eric Yair Miranda... ...¿has acudido a las autoridades... ...para ponerle un alto... ...a esta situación? ...sí...sí...sí... ...ya veo como tres veces... ...que lo demando... ...pero pues no... ...no es... ...en verdad... ...no... ...es en serio... ...¿está en serio? ...¿está en serio? ...¿está aquí atrás? ...sí de hecho aquí está atrás... ...miren... ...ahí lo pueden ver... ...este... ...este... ...sí... ...en el kinder... ...es de cachorritos... ...todos son madritos... ...¿verdad? ...sí... ...en el kinder... ...una niña me quería este... ...me acosaba mucho... ...y hasta me acosó con la maestra... ...que no quisiera ser su novio... ...no le dio un mensaje... ...no... ...le pido disculpas... ...así... ...todas sus intenciones... ...todas... ...no... ...tampoco hay que rogarle... ...ah... ...ah... ...y un saludo para Vito... ...la capital del mundo... ...Vito Hidalgo... ...es... ... ... ... ... ... ...